Una iniciativa de Fundación para la Democracia Internacional Libres es una acción para enfrentar la esclavitud contemporánea en la que las universidades se comprometen a investigar, realizando trabajos de campo y académicos para conocer más sobre este flagelo comunicar, visibilizando este problema con el objetivo de concientizar a toda la sociedad certificar, calificando a proveedores de productos y servicios para asegurar cadenas de suministros libres de trabajo esclavo formar, incluyendo la esclavitud contemporánea como tema de estudio en carreras universitarias trabajemos para vivir en un mundo sin esclavos en el que todos seamos libres